¡Suscríbete! Me encanta que me protejan Él me protegía de todas las niñas Todas las niñatas asquerosas No, no, son mis fans Locas, histéricas Protege a José María Protege a Malena Gracia Protege a las grandes, eh Alberto estaba casado y lo dejaron Oh, qué pena Por mí ¿Cuál era el problema? Su hija Bea Ella no se va Ella trabaja en el bar y le va muy bien además ¿Y yo qué? ¿Sabes? Yo también tengo que mantener la casa ¿Qué hace con ese dinero? ¿Qué hace? Pues ahora últimamente no tengo ningún bolo No me contratan Porque en esta época de crisis Pues yo entiendo que no me contraten Tengo mi dinero ahorrado Porque he ganado mucho dinero Con mi gran éxito Macho boy Macho boy Macho boy Si tú me lo pides Yo te lo doy Ven a Chueca Que mola mogollón Y ahí la Bea Chupa que te chupa Ya es mayorcita para vivir con nosotros ¿Quién mantiene la casa? Yo Chupa que te chupa del tarro No Ella ya necesita expandirse Tener relaciones sexuales Y en casa pues no A mí esto no me gusta Yo levantarme por la mañana Y conocer a una niñata O a un niñato Yo ya no tengo edad para esto Se tiene que ir Bea Necesito un poco de amor Un poco de intimidad Un achucharnos en el sofá Y que no aparezca ella Me lo follo en la cocina Me lo follo en el baño Y me lo follo donde sea Eso es lo que yo necesito Luego están mis vecinos Vero, Alex, Pablo y Claudia Es otra cosa Es otra cosa Se respira aire fresco Vero es un amor Vero se lo folla todo Y su hermana Claudia A Claudia la tengo mucho cariño Claudia la... Es bollo Una bollo exquisita Pablo es muy inocente Tiene que conocer un poco más de mundo Se viste muy mal Es que no puedo con su estilismo Darse una vuelta por Chueca Comprarse cuatro trapitos Y estaría mucho más mono Un poco más in Un poco más... No sé Le intento reformar Le intento enseñar Lo que es in Y lo que es out Lo pillará, eh Como me llamo Jota que lo pilla Porque a mí me da un poco vergüenza Salir a la calle con él Alex Ese pedazo de hombre que me pone Esto no lo reconoceré nunca Delante de Alberto Tiene un cuerpo espectacular No, 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 no Alberto y yo somos uno ¿Alberto y yo los cuernos? No, 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 no No me está ofendiendo esto, eh Soy una persona muy fiel Que me tiraría alguno Pero no Bueno, pero esto me lo quiero decir a ti ¿Tengo que decir esto a ti? No, no, no No, yo se lo follo con mi marido Estoy buscando una nueva imagen Hay que reinventarse Madonna mismo, ¿no? Una nueva música Más bailonga He ganado dinero Y tengo mis ahorros Porque el disco me dio mucho dinero Y la gira también, eh Me encanta Me encanta Quiero volver a vivir todo eso Hay un par de productoras por ahí Que realmente donde tendría que estar Es en Sálvame Deluxe No sé a qué están esperando ¿Llaman a mamarrachas? Continuamente Con lo que yo tengo que contar Marta Sánchez y yo Íntimos Vicky Larrac Íntimos Miguel Bosé Miguelito, por favor ¿Pero quién te ha dicho a ti eso? ¿Cómo que no se acuerdan? Continuamente me están mandando mensajes Somos muy amigos Lo que pasa es que no salimos en los protocol Marta Sánchez me ha hecho los coros del disco Marta, cariño Un saludito, eh ¿Cuántas veces he estado yo en casa de Miguel? Tengo un par de proyectos que prometen Voy a ir a por el disco de oro ¿Cómo que no se acuerdan? ¿Cómo que no se acuerdan? Gracias por ver el video.